Anteriormente, hemos publicado videos en donde mostramos 10 comentarios espeluznantes dichos por niños a sus padres. Varias personas nos han escrito contándonos sus experiencias con sus hijos y cómo de cierta forma se sienten identificados con estos videos. Aunque estos comentarios han sido publicados en internet o recopilados a lo largo de la historia y su veracidad o fuente no han sido o no pueden ser comprobadas, muchos padres han tenido que lidiar con estas situaciones sin poderles dar una explicación convincente. A continuación les presentaré la tercera parte de los 10 comentarios más espeluznantes que ha dicho un niño. Una noche, me desperté en la madrugada y encontré a mi hijo de 3 años acostado junto a mí. Le pregunté qué estaba haciendo en mi cama y me contestó que estaba protegiéndome de los ojos brillantes que estaban de pie sobre mí mientras dormía. Mientras estaba de niñera y cuidaba el hijo de un amigo, estaba sola con él en la casa. De repente, comenzó a mirar alrededor de la casa, se me acercó y me dijo, no estamos solos en esta casa. Mi hermana Hailey nació exactamente dos meses después de que mi bisabuela Irene muriera. Un día Hailey, se despertó y nos dijo que hoy era su cumpleaños número 95. Cuando tratamos de razonar con ella, se puso a llorar diciendo que su nombre real era Irene, no Hailey. Eso duró todo el día y al día siguiente no recordaba nada. Estábamos en un barco en vacaciones y mi primo de 4 años se me acercó y me susurró al oído, cuando sea grande quisiera ser doctor, para ver cómo los niños mueren. Mi hijo de 3 años cantaba en voz baja mientras coloreaba. Me detuve a escuchar la canción, ya que nunca la había escuchado. Cuando me acerqué a preguntarle dónde la había prendido, me dijo que la señora de la habitación se la cantaba a él. Cuando mi hija tenía 4 años, la encontré en el baño, con todas sus muñecas flotando boca abajo en la bañera. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que el hombre del armario le dijo que lo hiciera, que si no, sería su turno de flotar boca abajo. Un día mi hijo de 4 años llegó y me despertó para preguntarme si esa noche podía dormir conmigo. Cuando le pregunté por qué quería dormir conmigo, me dijo que la señora de la ventana estaba siendo mala con él. Cuando mi hijo tenía 3 años, me dijo que le gustaba a su nuevo papá y que era muy agradable. Mi esposo es su único padre, así que le pregunté que por qué decía eso. Me dijo que su anterior padre lo apuñaló por la espalda y murió, pero su nuevo papá nunca haría eso. Mi hija tenía una amiga imaginaria llamada Sally. Una vez se me acercó y me contó que Sally había estado en la cárcel por cortar la cabeza de su madre. Una noche estaba leyendo un cuento a mi hija, cuando de repente cerró la puerta de golpe y apuntó su mano hacia la puerta, gritando, tienes que salir de aquí, has matado suficiente gente. Tomemos en cuenta que estas frases que nos parecen espeluznantes, en ocasiones pueden tratarse únicamente de la falta de comunicación entre adultos y niños. O en algunos casos, nos parecen preocupantes por la interpretación que nosotros les damos y no necesariamente por lo que los niños quieren decir. Pero siempre, queda la duda si tiene una explicación lógica o será que los niños ven cosas que nosotros no. ¿Será que estas frases están relacionadas con las vidas pasadas? ¿O será que cuando somos niños, somos más perceptibles ante diversos tipos de fenómenos sobrenaturales? Si alguien tiene una historia que contarnos, puede hacerla en los comentarios. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos.